Pero que bonito y sabroso, baila en el bambolás que quita Mueve la cintura y los dos, con el balito de las cubanas Mueve la cintura y los dos, con el oye y tu verás Mueve la cintura y los dos, con el oye y tu verás Mueve la cintura y los dos, con el oye y tu verás